Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo. El día de hoy continuamos con Tech Jacket. Este es el capítulo 3. Si no has visto los capítulos anteriores, recuerda que en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, The Night of the Void. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano al día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. La madre de Zack siempre supo que él era un muchacho con un gran corazón, a veces demasiado grande, pero eso la ponía orgullosa. Hace mucho tiempo, Zack estaba muy triste y su madre le preguntaba por qué. El muchacho respondió que acababa de leer que el sol iba a explotar y no hay nada que se pueda hacer para detenerlo. Su madre trató de explicarle que eso no sucedería hasta mucho, mucho tiempo, billones y billones de años. Sin embargo, para Zack saber esto, le hacía pensar que nada de lo que hiciera en su vida tendría importancia, si al final todo va a desaparecer. Su madre le respondió que aún así él debía hacer buenas cosas. Debía mirar dentro de su corazón y pensar qué es lo que quisiera hacer con el tiempo que le queda. En el presente, Ed y la madre de Zack observan las pantallas. No ha habido actividad, no saben nada sobre su hijo, y al igual que ellos, los otros héroes de la Tierra tampoco lo saben. Nadie está viniendo para ayudarlo. Ed trata de calmar a su esposa, pero ella no puede calmarse. Ella no puede sentarse tranquila mientras su hijo ha desaparecido. Ed trata de explicarle que su hijo ya no es un niño, pero esto no le importa a la madre de Zack. Para ella, él siempre será su bebé y ahora está perdido, y no hay nada que puedan hacer sobre eso. Al mismo tiempo, en la nave, Zack confronta a este nuevo enemigo. Pero hay algo que le parece muy curioso. Él le pide por favor a ese extraterrestre que sea serio. Quiere saber cómo realmente consiguió la armadura heldariana. Porque Zack conoce a los heldarianos, conoce muy bien cómo funciona su tecnología y puede diferenciar a un modelo antiguo cuando lo ve. Para Zack, este villano simplemente recogió la basura que los heldarianos tiraron. No hay manera de que él pueda haber matado a nadie. El villano enfurece y golpea fuertemente a Zack. Le va a demostrar que sí tiene la capacidad para matar a alguien con la tecnología heldariana. Zack insiste. El villano está nervioso. Debe estar mintiendo. Pero el extraterrestre continúa su ataque. Él no está nervioso. Lo único que Zack detecta es su sed de sangre. El villano toma a Zack por el cuello y le pide que lo mire fijamente. El extraterrestre dice que Zack está roto. Está al borde de la muerte en un lugar desconocido. No hay manera de que lo pueda poner nervioso. No tiene ninguna ventaja. No hay ninguna razón para eso. Zack soporta todos los golpes de su enemigo. Hasta que de pronto, le pide al Tech Jacket que le dé una actualización del estado. La armadura responde que el sistema eléctrico está al 25%. Las comunicaciones también. Las defensas también. Y las armas también. Para Zack esto es perfecto. Sin embargo, su falta de miedo hace que el villano se enfurezca aún más. Zack envía toda la energía hacia las armas y ataca con un solo golpe. Y luego camina lentamente hacia el extraterrestre. Zack no se encontró este traje tirado por allí. El traje es él. Y lo conoce muy bien. Los aliados del villano atacan a Zack. Debido a que Zack ha enviado toda la energía a armas, su traductor deja de funcionar y no puede escuchar lo que el villano está diciendo. El muchacho le pide a la armadura que nuevamente envíe energía de regreso a comunicaciones. Quiere seguir charlando con este tipo, pero su enemigo ya se cansó de jugar. Va a mostrarle a Tech Jacket exactamente de qué está hecho. El villano extiende sus brazos y toma a uno de sus aliados. Y luego le explica a Zack que estas criaturas son solo recursos para ser explotados. Todo lo que está dentro de esta nave lo es. El villano empieza a absorber a todos sus aliados. Haciéndose mucho más grande y poderoso, Zack esquiva los ataques. Por más que su enemigo ahora es más fuerte, por lo menos esto le ha servido para confirmar qué es lo que él es realmente. Y ahora sabe cómo terminar con esta pelea. Al mismo tiempo, en la Casa Blanca, el presidente conversa con sus dos asesores, el de defensa y el de ciencias. Según el científico, no hay nada que hacer sobre la situación de la nave. Está muy lejos de la tierra y no se ha movido. Sería mejor dejarla ahí tranquila y no hacer nada. Pero el militar piensa que el científico está siendo muy descuidado. No pueden esperar hasta ser atacados. Deben tomar la iniciativa. Él les recomienda un ataque completo con todas las fuerzas. Sin embargo, según lo que el presidente sabe, la tierra no tiene la tecnología suficiente para atacar a esta nave gigante. ¿Cómo podrían liderar un ataque completo si no saben cómo dañarla? Es por eso que el presidente ha decidido pedir la ayuda del sector privado. Ha traído un consultor. Y justamente en este momento, dicho consultor llega a la oficina. El señor Stanley. Él es el representante de Nicholas Crowe. El presidente se sorprende al ver un robot. Stanley pide disculpas por su presencia, pero el señor Crowe estaba ocupado. El militar pregunta cómo es posible que su empresa pueda ayudar. Stanley responde que en estos momentos Crowe está reclutando a sus fuerzas, ya que ellos están armando un ejército de Tech Jackets. Volvemos con Zack y él está lidiando con su enemigo. Debido a sus últimas acciones, se ha percatado exactamente qué es lo que es. Él es solo una minúscula parte dentro de un todo. Una enfermedad. Algo que el sistema inmune de esta nave no vio. Él es un cáncer. Y Zack tiene las herramientas quirúrgicas necesarias. Antes de acabar con su vida, Tech Jacket le recomienda a este parásito que se acepta a sí mismo y que no se haga pasar por algo que no es. Luego Zack le pregunta al traje si es que está cerca de la fuente de este cáncer. Según el Tech Jacket, está muy cerca. Finalmente, usando sus navajas, Tech Jacket puede separar el origen de esta criatura. Ahora indefensa, la criatura se presenta como Aquileos y es más que una enfermedad. No obstante, a Zack no le interesa su historia y simplemente patea al parásito a otro lado. A pesar de haber estado casi al borde de la muerte, Zack pudo lidiar con esto fácilmente. Ahora debe averiguar qué es lo que es esta cosa gigantesca. La nave empieza a estremecerse y un tentáculo gigante aparece y lo toma. Zack le pide a la nave que sea más agradecida. La acaba de curar de un cáncer. Energía empieza a ser emanada del tentáculo y los sistemas de Tech Jacket se cargan hasta el 1000%. Además, un nuevo sistema operativo es instalado en el traje. Y después de esto, el Tech Jacket se reinicia. Zack no comprende qué es lo que le está sucediendo, pero algo está cambiando dentro de él. Al mismo tiempo, en el satélito orbital, los padres de Zack han decidido regresar a casa. No hay nada que puedan hacer aquí. Y mientras caminan hasta el teletransportador, es desactiva. La esposa de Ed piensa que es su hijo que ha regresado, pero no lo es. Es Nicolás Crowe y está aquí para ofrecerles salvar a su hijo. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo y debo decir que no me esperaba lo que vimos. Nos armaron a este enemigo tan poderoso que se robó una armadura geldariana, pero al final todo era mentira. Simplemente era un parásito que había recogido la basura de los geldarianos. Así que me imagino que ellos están bien. Pero lo que sí es sorprendente es que esta nave parece haber actualizado al Tech Jacket o algo por el estilo. Porque según lo que vemos en el cómic, dice que los sistemas están al 1000% y la energía está al 1000% y luego actualiza el sistema operativo. Me pregunto si esta nave es buena o es mala, pero voy a ponerme apuesta en que es mala. Más que nada por el diseño que le han hecho. Por otra parte tenemos a Crowe y a Stanley, quienes parecen tener listo su ejército de Tech Jackets. ¿Querrán hacer el bien realmente o tienen otros intereses en este asunto? Pues la respuesta estará en el próximo capítulo. Por el momento muchachos, hemos llegado al final. Mi nombre es Italo, déjenme sus opiniones en los comentarios y nos vemos en el próximo video.